Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, el cual nos está dando cada vez más información en temporalidades bajas. Así que empezamos. Bueno, ya estoy bastante mejor de la gripe, se me ha ido pasando durante esta noche y demás. Gracias a todos por los mensajes. Entonces, comentaros que esta tarde, como siempre, rollo seis y media, si me encuentro bien, si me encuentro con ganas y con fuerzas, haremos un directo, ¿de acuerdo? Para charlar, comentar, analizar, como siempre, ¿vale? Lo iría comentando por Instagram. La semana pasada solo hice un directo, el lunes, porque tuve una semana bastante ocupada, es lo que hay, pues esta semana voy a empezar también lunes y a ver cómo se desarrolla, ¿no? Igualmente, depende del estado de salud, de cómo me encuentre la cabeza y demás, os informaría por Instagram, ¿de acuerdo? Abajo en el primer comentario lo tenéis fijado. Entonces, hoy vamos a ir directamente a analizar, ¿no? Primero las noticias. Hoy hablaremos de Bitcoin, de BNB, de Rose, de DOT y de Sandbox, pero primero yo creo que podemos tratar noticias. Tema calendario económico, hoy no va a haber nada. Los lunes, igual que los viernes son bastante tranquilos, los lunes tampoco suelen haber demasiados movimientos. Vemos que tenemos un PMI de Chicago, nada importante, bueno, IPCs, PIBs y demás en la zona euro, pues en España, eurozona directamente, Alemania, países que, bueno, algunos afectan más que otros, España tampoco afecta demasiado, pero sí que es verdad que Alemania afecta, la zona euro en general afecta, pero no afecta lo suficiente como para influir en el desarrollo de las criptomonedas, ni mucho menos, y así está siendo. O sea, hay algunos positivos, otros negativos, no hay más que comentar. Lo que vendría siendo luego, durante la tarde, más tema sesión americana, estadounidense y demás, no hay nada tampoco. Como os he dicho, tenemos PMI de Chicago, pero ya está, no hay mucho más, ¿vale? Aquí hay declaraciones de George, miembro del FONC, pero en principio tampoco tienen por qué afectar de ninguna manera. Igualmente, si afectaran, si saliese algo de tono, no tiene por qué, porque ya venimos de unas declaraciones del FONC en general, de la FED, tipos de interés y demás, el miércoles pasado, por lo cual no va a salir este tío, George, que realmente no sé quién es, y va a meter gamba de manera exagerada, ¿vale? Si se tuviera que anunciar algo, saldría algo más importante, y venimos ya de un día importante, el miércoles pasado, como digo, por lo cual no va a haber nada importante, ¿vale? Así que nada, esto comentado, vamos a ir directamente al tema noticias. Apple, vamos a ponerlo, en metaverso, vemos mucho potencial y estamos invirtiendo. El director ejecutivo, Tim Cook, dice que es muy interesante para nosotros. Si de algo están saliendo noticias positivas todos estos días de noticias generales negativas, es sobre el metaverso. Lo ha comentado Goldman Sachs, que era una oportunidad de 8 billones de dólares, lo pone por aquí, creo, aquí lo tenemos, 8 billones de dólares, y Goldman Sachs se ha metido Samsung, en Sandbox también han habido movidas, o sea, si de algo están habiendo noticias positivas, es sobre el metaverso, y ahora, pues bueno, aquí dice Tim Cook que están invirtiendo en ello. ¿Cómo piensa acerca de la oportunidad del metaverso y Apple en este mercado? Y responde, somos una empresa en negocio e innovación, así que siempre estamos hablando de tecnologías nuevas y emergentes. Lógicamente, metaverso es una tecnología nueva y emergente, las cosas como son. Sobre todo, el metaverso centrado en criptomonedas, que es la parte top del metaverso. Cuando uno es un metaverso con elementos de criptomonedas, elementos criptográficos, propiedades y características positivas de las criptomonedas, sale un buen cóctel y una explosión importante. Pero en ese sentido, pues, de alguna manera, directa o indirecta, están fomentando esa transición. Vamos a pasar a la siguiente. Los mineros de Bitcoin creen que la tasa de HASH global crecerá agresivamente. Al final, es algo bueno, es algo positivo que crezca en este sentido. Y se registró un máximo histórico no hace demasiado. En el 21 de enero, Bitcoin alcanzó mínimos de seis meses, esto en el precio. Pero el tema del HASH, el 22 de enero, la red BTC registró un máximo histórico de 26.643 billones, una tasa de HASH promedio de 190,71 hashes por segundo. Es algo interesante y se marca mucho que cuando la tasa de HASH está en un momento importante, en un momento de crecimiento, en un momento máximo, como es el caso, hay esa posibilidad de que el precio de ese movimiento alcista. Entonces, estamos en esa situación. Mientras más poder de cómputo se destine al mantenimiento de una red, más segura será y más transacciones podrá manejar. Es el resumen un poco del tema del HASH en ese sentido. Luego, pues bueno, hay muchas más declaraciones. Al final, lo que quería un poco es comentar el tema, la noticia general, lo que vendría siendo el titular, los mineros de Bitcoin creen que la tasa de HASH global crecerá agresivamente. Es algo muy interesante y ya está en máximos, por lo cual, bueno, o hace la última vez que lo mire está en máximos, ahora no te sabría decir, pero es algo interesante que ya estando en máximos o en una zona cercana, pues tenga ese potencial aún de crecimiento. Vamos a la siguiente, esta no la quería comentar, vamos a por esta directamente. Vamos a traducirla, aquí la tenemos traducida a español. El senador de Arizona busca hacer que Bitcoin sea de curso legal en el Estado. Es algo interesante, pues bueno, porque estamos viendo mucho que en lo que vendría siendo Estados Unidos es que es muy grande, no es, o sea, es un país, ya lo sabemos que Estados Unidos es un país, pero al final tiene, ya sabéis que no es lo mismo Estados Unidos que España, aunque Alemania o que Italia, porque España entera es como una parte de Estados Unidos, una pequeña parte y cada uno tiene sus senadores, tienen sus regidores, sus alcaldes, sus historias que pueden estar de acuerdo en unas cosas o no en otras. Entonces, como que cada Estado es muy concreto y muy independiente de los demás y vemos muchas divergencias en ese sentido. Por un lado, vemos que en Nueva York están, quieren cobrar, o hay ministros que quieren cobrar una parte de Bitcoin. Por otro lado, la SEC en general no le gusta y va desaprobando fondos. Luego aquí tenemos el senador de Arizona que busca hacer que Bitcoin sea de curso legal. Hay muchas divergencias en ese sentido, es normal, cuando estamos hablando de un país tan, 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 tan grande, al final es normal que sucedan este tipo de elementos, ¿vale? Así que nada, bueno, no voy a comentar nada más porque al final lo que quería hacer es un poco una reflexión en ese sentido sobre Estados Unidos, sobre los diferentes senadores y demás y, pues, hacer hincapié en esa divergencia que hay de, pues, entre distintos estados pertenecientes a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a ir ya directamente al análisis. Como he dicho, hoy vamos a hablar de Bitcoin, BNB, RoseDot y Sandbox. Empezaremos por Bitcoin, como siempre. Bueno, esta, si hoy hago el stream al final, el directo de esta tarde a las 18.30, comentaremos un poco trades y demás, historias en las que estoy pendiente, algunos en los que estoy dentro, otros en los que quiero entrar, por lo cual no lo voy a entrar a comentar ahora, ¿vale? Porque si eso ya lo comentamos luego. Pero bueno, Bitcoin está en esta situación. Ayer, ¿qué comentamos? Ayer, literalmente, dijimos que, un momento, esta temporalidad diaria no estaba siendo demasiado agradable. O sea, no estaba haciendo un movimiento demasiado contundente ni demasiado ambicioso en ese sentido y que lo más probable era que el precio fuera goteando hacia abajo si es que no hubiera noticias importantes, ¿vale? O sea, si hubiera alguna noticia alentadora en ese sentido, pues Bitcoin podría hacer un gran movimiento alcista y tocar ya niveles interesantes. Pero en el caso de que no hubiese ninguna noticia, la tendencia es a desacelerar, a caer, a frenar y a girar, ¿de acuerdo? A frenar y a girar, no sé cómo he dicho. Pero bueno, estamos en esa situación y estamos frenando y girando. Como veis, el precio estaba, bueno, después de toda esta gran caída, hace un nuevo máximo y un mínimo decreciente. Se levanta, máximo creciente, mínimo creciente. Pero ya no puede hacer otro máximo creciente. Y ayer estábamos frenando en este punto de aquí. Y ya dijimos, lo más probable es que rompamos medidas móviles y que iniciemos un movimiento bajista. Y así está siendo. Al final, es muy sencillo este tipo de análisis porque ya en gráfico diario ves que no hay fuerza. Ves que aquí, en gráfico diario, ves que a Bitcoin no le está dando para hacer un pullback. No tiene esa fuerza, no tiene esa intensidad para hacer un pullback. Y lo hemos comparado muchas veces con anteriores pullbacks donde el precio ha hecho el pullback y ha seguido hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque está en un movimiento alcista. Incluso en este punto de aquí, el precio hizo un pullback correcto. ¿Qué pasa? Que luego, como veis, al final ya estuvimos hablando de este freno, de esta falta de fuerza y que íbamos a seguir cayendo. Y así fue. Entonces, estamos en este punto donde no es que hayamos frenado en gráfico diario porque directamente hemos subido de manera desacelerada, de manera frenada. Sí que, claro, si hacemos multi-time frame analysis, vamos a gráfico de 4 horas y demás, sí que vemos un freno porque vemos velas más consistentes. Pero claro, en 4 horas no nos sirve eso para un pullback diario. Vemos este freno en zona de máximos recientes, en este punto de aquí, nivel de 38.145, aprox. Y ahora estamos viendo este giro. Bueno, ahora hay que confirmar el giro. Quiero decir, la propia debilidad es lo que puede hacer que el movimiento se desacelere, se consolide, puede haber volatilidad alcista, volatilidad bajista. Al final, no tiene que ser un giro directamente, ni un giro que nos lleva a 32.000. ¿Entendéis? Lo que sí que es verdad, pues que puede haber un poquito de movimiento alcista, todo reaccionado con el corto plazo, con el máximo corto plazo. Un poquito de movimiento alcista, un poquito de volatilidad, un poquito de tal, para posteriormente consolidar un poco más este freno y no desgirarnos hacia abajo de manera más clara, ¿no? Al final, todo lo que se está moviendo un poco por noticias, hay mucho miedo. ¿Por qué hay miedo? Pues básicamente porque estamos en un punto intermedio entre los 41.000 y los 30.000 y la gente sabe que si se arriesga a comprar aquí, nos podemos quedar fuera o no quedar fuera, pero sí tener menos capital para cuando el precio caiga a 30.000. Si es que cae, no tiene por qué caer. Poniéndonos en pensamiento de la gente, yo soy de los que, ya sabéis, opina que sí, que tenemos esa probabilidad en el medio, plazo, sin duda, pero me pongo en la tesitura de otras personas y entiendo que, oye, yo si tengo X capital para comprar, ¿por qué voy a comprar aquí cuando tengo los 30.000 tan cerca, no? Y eso crea muy poca volatilidad y muy poco movimiento, incluso después de una gran caída bajista que no se forme ni un pequeño pullback. ¿Por qué es esto? Pues porque la gente no le está encontrando valor realmente en la zona en la que estamos. Si realmente la gente le estuviera encontrando valor, el precio explotaría mucho más. Sería mucho más consistente a la hora de subir, ¿vale? No estoy hablando de irnos a 50.000, pero estoy hablando de que el pullback sería mucho más consistente, más rápido y más dinámico. Y no está siendo así, por lo cual nos queda entender un poco esa volatilidad intermedia que podemos tener previa a esa continuación del pullback para seguir cayendo, a menos de que sucediera algún cambio técnico que de momento no está sucediendo, ¿no? Ya iríamos hablando de esto, pero claro, ponernos ahora a dibujar líneas y tal. Esto no es un cuadro, no venimos aquí a pintar, por lo cual no voy a ponerme a ello. Vamos a pasar a la siguiente, BNB. BNB sigue un poco en esta disposición, como veis, vamos a copiar esta diagonal de aquí y vamos a pegarla en gráfico diario para que la veamos bien, ¿veis? Esta diagonal se ve mucho mejor en este punto. En gráfico diario queda más fea, lógicamente tenemos más data que en gráfico semanal, pero al final, ¿qué nos está diciendo esta diagonal? Pues que BNB está desacelerando en una zona de soporte importante. Es esta zona, esta diagonal, pues incluye un poco los 380, 350, 360, un poco sería esa zona un poco que además coincide con la media móvil de 50 semanal, lo cual estamos en un punto muy importante para BNB, un punto que técnicamente tiene mucha relevancia y hay que ver cómo reaccionamos. Mostrar debilidad en esta zona nos envía directamente a los 291, sin duda. O sea, no tengáis ninguna duda en ese sentido de que si BNB no es capaz de aguantar este punto, nos vamos a los 291. Puede haber volatilidad porque venimos de una semana muy importante, o sea, la semana del 17 de enero, BNB, vamos a calcularlo, llegó a caer un 31% y al final cayó un 23% aproximadamente. La última semana que cayó tanto fue en este punto de aquí, el 17 de mayo, cuando Bitcoin inició ese movimiento hacia los 30.000, donde BNB llegó a caer un 62% y acabó cayendo un 53%, ¿de acuerdo? O sea, estamos en una semana, o sea, venimos de una semana, hace dos semanas, realmente crítica, realmente importante y que ha afectado, por lo cual el precio necesita desarrollarse, necesita frenar, necesita dejar de caer, ya ha dejado de caer, la semana pasada ya dejó de caer. Esta semana lo que quiero decir es que puede haber desarrollo bajista antes de finalizar con una vela correcta o positiva, ¿vale? Quiero hacer hincapié en eso, porque podemos ver en gráfico diario, si nos centramos mucho en gráfico diario, podemos ver movimientos, BNB puede estarse, fijaros, ¿eh? Estamos a lunes, puede estarse lunes, martes, miércoles, jueves, cayendo un 10% y puede pasarse viernes, sábado y domingo subiendo un 15%, ¿vale? O ponerlo como queráis y acabar formando una nueva low test en gráfico semanal que indique un patrón increíble de reversión en forma de, cuando se forman dos low test, la semana pasada ya fue de low test, como veis, el precio, pam, cae mucho y acaba cerrando en la parte superior, si esta semana sucediese lo mismo, que cae mucho y acaba cerrando en la parte superior, es otra low test y dos low test es una twister bottom, ¿vale? En español creo que es suelo de gemelos o algo así, ¿vale? Por ponerlo de alguna manera. Esto que indica una especie de doble suelo en gráfico diario, por ejemplo, un gráfico 4 horas que en zona de soporte, como es el nivel donde estamos, es un claro patrón de reversión, así que estaríamos en esa situación. Como veis, BNB está un poquito más desarrollado en ese movimiento bajista que Bitcoin y bueno, pues mostrando la misma debilidad en los mismos niveles de máximos anteriores, el cual en BNB es 392. Ahora ya es cuestión de entender un poco la tesitura de Bitcoin y enfocarlo pues y dirigirlo a BNB en este caso y a las demás criptomonedas. Pasamos al siguiente, ROWS, ROWS, pues bueno, sigue en la misma, o sea, ROWS, ya hemos comentado muchas veces, hemos hecho hincapié en la situación de ROWS, hemos hecho hincapié en esta diagonal tan importante que se ha formado en ROWS, los toques que se han ido formando, la resistencia que se ha ido formando, el motivo de cada uno de los toques y ha tenido esa mala suerte que nuevamente en una zona de resistencia le ha tocado vivir una época mala económicamente, ¿no? Al final, ROWS no va a librarse ya de esta resistencia hasta que no sea capaz de subir tan fuerte que, o sea, fijaros que el patrón es muy similar, cada X tiempo viene algún acontecimiento importante en el mercado que lo que hace es darle la vuelta a la tortilla al mercado en general porque cada X tiempo pues pasan cosas, sucesos buenos y sucesos malos. ¿Qué pasa? Que, pues, ROWS entre el suceso y volver a la zona superior pasa el tiempo exacto para que vuelva a haber otro suceso, así que tiene que subir lo suficientemente rápido como para evitar ese suceso y que vuelva nuevamente a fastidiarle en esa ruptura de esta diagonal. Claro, otro elemento a tener en cuenta, como más rápidos suceden los sucesos, nunca mejor dicho, significa que más mal está el mercado porque una cosa es un suceso aislado, un acontecimiento negativo, como fue en este punto, el precio se recupera, luego viene otro, Evergrande, pero claro, están saliendo muy seguidos. ¿Esto qué puede significar? Pues bueno, entrar en una situación de un cambio de tendencia, una consolidación mucho más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, las criptomonedas han subido tantísimo durante tantos meses que pueden entrar en un movimiento bajista o pueden encadenar distintos sucesos consecutivos y que no entren aún en una tendencia bajista, sino que desaceleren esa gran tendencia alcista, se convierta en una tendencia en rango, etcétera, pendientes de si se forma un cambio de ciclo o no. Entonces, pues bueno, la definición de Rose en ese sentido está en una situación muy difícil, ¿por qué? Pues porque se está comportando peor que las demás, o sea, Rose no está siendo capaz ni de ir a por la media móvil de 20 diaria, Bitcoin sí que está intentando con poca fuerza, pero lo está intentando, hemos visto Siscoin ayer y no lo estaba pudiendo hacer, vimos Cardano, tampoco, o sea, vemos muchas criptomonedas que no tienen esa capacidad o esa fuerza de ir a por estos niveles. Claro, hay que entender por qué es en Cardano, pues bueno, porque Cardano lleva estando débil los últimos tres meses, ¿vale? ¿Por qué es en Rose? Pues bueno, porque estaba excesivamente fuerte en todo este tiempo y ahora le está costando bastante más. Entonces, tenemos que entender, oye, pasa algo porque X días Rose no pueda comportarse como mínimo igual que el mercado, sino que esté comportándose peor, no, no pasa nada realmente, pero sí que es verdad que si viéramos algo habitual, o sea, un comportamiento habitual en este sentido, sí que tendríamos que entender que Rose, pues puede estar entrando en una situación un poco más compleja y menos alcista de lo que lleva siendo anteriormente. No es justo comparar Rose contra Bitcoin ni ahora mismo ninguna criptomoneda contra Bitcoin porque en situaciones de caída, en situaciones de pánico, es lógico que nos vayamos de las altcoins y nos metamos en Bitcoin porque es un activo más seguro. Lo que es importante es entender que luego cuando se acabe esta situación, como ha pasado siempre, lo que tiene que promediar más es la altcoin en sí. Entonces ahí sí que tendríamos que pasar a analizar Rose contra Bitcoin. En este punto no sería del todo justo. Pasamos a por la siguiente, la cual es Polkadot. Polkadot está en este punto en caída libre, literal, Polkadot en gráfico diario, pues bueno, te puedes inventar alguna zona de soporte, resistencia, intermedio. Yo no le veo mucho sentido, no le veo demasiadas zonas. A ver, sí que es verdad que este punto de aquí, 18, lo podrías tener en cuenta, lo podemos marcar incluso. Tampoco es un nivel súper, súper relevante, tenemos aquí un toque, dos toques, aquí otro, y ya está. O sea, tenemos dos toques, uno cogido con pinzas y otro, pues que sí que es un toque y es verdad, ¿no? Así que tampoco es un nivel que digamos que es nuestro salvavidas, por lo cual comento que Polkadot está un poco en esa tendencia bajista, bueno, en esa caída libre. Como veis, Polkadot está mucho más tocado que las demás, actualmente está a un 18% de la media móvil de 20 diaria, lo cual es bastante preocupante, bastante negativo, y estamos pues yendo a atacar directamente esta zona de 12, que es el mínimo anterior en gráficos y el canal. Ya hemos comentado en repetidas ocasiones la habilidad de Polkadot, esta especie de hombro, cabeza, hombro que estuvimos viendo en esta zona de aquí, estuvimos hablando de la importancia del nivel de 24. No descarto para nada ir a atacar los 24, o sea, los 24 es una zona de mucha referencia y sería normal que Polkadot quisiera saber si, oye, es un nivel muy importante, nos ha costado romperlo, lo hemos roto por noticias muy importantes, ¿qué pasa si nos acercamos a él? ¿Nos podemos poner por encima? ¿Lo rechazamos? ¿Qué va a suceder en este punto? Por eso no descarto que podamos atacarlo aún antes de, pues, seguir con ese movimiento bajista. Al final, ¿qué significaría? Una ruptura, un impulso, una ruptura, otro impulso y una nueva ruptura. Esto, conformaría una clara tendencia bajista en este gráfico semanal, así que tampoco sería algo negativo. ¿Qué pasa? Que ha caído tanto que hasta atacar el nivel de 24 sería subir un 36%. Claro, ¿significaría mucho? Sí, pero técnicamente, ¿cuánto significaría? Nada, porque técnicamente seguiríamos el mismo proceso. Hay que distinguir entre la subida técnica y la subida fundamental, ¿vale? O porcentual, perdonad. No es lo mismo técnicamente caer mucho, pero que, o sea, no es lo mismo porcentualmente caer mucho, perdonad, y que técnicamente no afecten nada. Lo hemos visto en un montón de criptomonedas. Pues, en este caso, es lo mismo. Aunque subiéramos mucho, porcentualmente, técnicamente, no seguiría indicando lo mismo. Pasamos a la última, la cual es Sandbox. Sandbox no ha tocado aún ni la media móvil de 50 semanal. Hemos visto ya a Mana, ayer lo vimos, tocar la media móvil de 50, fue la semana pasada. Sandbox se está comportando mejor. Ya lo sabemos esto. Sabemos cómo se comporta Sandbox, que es mucho más agresivo en impulsos y correcciones que Mana. Es así. Y si el mercado siguiera, si el metaverso siguiera, las buenas noticias siguieran y demás, Sandbox llevaría a la delantera en ese sentido y sería mucho más agresivo en esa disposición de impulsos y pullbacks, porque es cómo se comporta. Ahora mismo estamos en este punto atacando ya la media móvil de 20 diaria. Mirad cuántos tokens están atacando la media móvil de 20 diaria. Mirad cuántos y veréis que son muy pocos y que eso que es una señal de debilidad. Es una señal de debilidad y ¿por qué sirven también las medias móviles? Pues para ver rápidamente este tipo de situaciones. Y pues Sandbox no está, o sea, se está comportando mucho mejor que las demás. ¿Por qué? Pues porque ya la ha tocado, la tocó ayer y hoy puede volver a tocarla porque está en esa posición correcta. Como veis, el volumen alcista en estos últimos días en Sandbox yo creo que se ve bien. Voy a hacer un poco más de zoom. Veis el volumen es positivo en el sentido de que es creciente. O sea, Sandbox lleva con un volumen creciente desde aproximadamente 19 de enero. Desde que inició la caída lleva un volumen creciente, pero es que ha venido el pullback y el volumen sigue siendo creciente. ¿De acuerdo? Es más, tenemos un gran pico de volumen el día 22 de enero, pero todos los demás días de su vida el volumen es mayor que todos los días de caída y esto es una señal muy buena porque muchas veces en estas situaciones la ruptura, sobre todo a través de noticias, incrementa el volumen, incrementa la participación, la venta, el pánico, etcétera y el pullback disminuye todo esto que es lo que estamos viendo en todas las criptomonedas prácticamente. En cambio en Sandbox se mantiene muy alineado este movimiento impulsivo con un volumen creciente en todo momento. Así que es una señal positiva. Luego, gráfico intradiario. Bueno, yo tengo un trade pendiente en Sandbox, ya os lo enseñaría en el directo de luego, ahora no lo voy a enseñar. Recordad, si hago directo será las 6 de la tarde, 6 y media, perdonad, entonces ya os lo enseñaría. Pero bueno, estamos haciendo ese pullback y al final, por mucho que estemos subiendo y por mucho mejor que nos estemos comportando, esto no deja de ser un pullback. ¿Vale? Y hay que operar los pullbacks y sobre todo ir a favor de la tendencia en mi opinión en este sentido. Yo también considero que el movimiento bajista no ha terminado. O sea, Sandbox puede ver mucho más desarrollo en esta zona en la que está, pero yo creo que el movimiento bajista aún no ha terminado. Además, tenemos esta zona de aquí aproximadamente, a ver, yo creo que la hace con 4 horas la vemos mejor, exacto, esta zona de 4,42, nivel de soporte de resistencia intradiario, donde nos estamos acercando lentamente, ¿no? Así que, pues bueno, puede ser una buena zona a tener en cuenta. Nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.